tener talento en honduras pues es un poco frustrante no ya que las oportunidades se limitan la gente que tiene talento muchas veces está por allá escondida uno es parte de la sociedad que no apoya y otro es el gobierno no hay política que vengan a apoyar tal vez el amigo acá que le conocemos como el romántico coloreño como esta amigo muy bien y usted pero aquí no en este momento no es nada artístico va a trabajar marco en el ámbito de la música usted se ha dedicado o sus ratos libres no como darle viento a lo que usted le gusta que lo que usted dios le ha dado privilegio un don es correcto si ahí en los ratos libres a veces a veces salimos temprano el trabajo y a veces pues no vamos a trabajar porque no todos los días los clientes llaman entonces ahí aprovechamos un poquito más de y hacer lo que le gusta marco como se siente usted en cuanto a apoyo marvin como es usted en cuanto al apoyo de la gente del gobierno de quise sea como como ha sido el apoyo hacia usted pues la verdad que del apoyo que debería ver nada más un poquito un poquito es poquito casi mente que al final tiene siendo como nada si usted se dedicara solo a la cantada se murió de hambre es posible que sí entonces usted lo que lo que hace es agarrar su chindagua y hacer trabajo limpiar solares y eso a usted le dignifica porque es una persona talentosa pero también le hace a otros trabajos como eso como se siente haciendo diversos trabajos no pues la verdad que uno uno se acomoda se acomoda que si no hay mucho apoyo pues ahí está siempre con esperando de que de que poco a poco ahí vayan saliendo personas que lo apoyan uno en mi canal porque siempre hay personas que me apoyan pero si pienso yo que el contenido que yo subo me siento yo que subo buena música cantada más o menos debería de tener más apoyo el tema la gente se preguntará pero yo como le puedo ayudar al amigo bueno un apoyo es dándole like a sus vídeos suscribiéndose ese es el apoyo que usted busca ahora ese es el apoyo así no es que le regalen comida le regalen sino que vayan a la plataforma youtube y se suscriban así como le andan en su canal el canal se llama el romántico colonel y la verdad que si hay personas que creen que cuando uno le dice que me apoyen es que uno le está pidiendo dinero y no incluso una vez me dijo un amigo mira amigo mi hijo lo tenía 10 dólares y ahorita se lo tiene a mi hijo le digo amigo no le estoy pidiendo dinero yo estoy pidiendo apoyo en mi canal el apoyo suscribirse activar la campanita y reproducir los vídeos ahí cuando tenga su tiempo libre compartir también compartir sí compartir pero hay gente que no se suscribe no se suscribe mucho menos que va a compartir y la persona que si lo hace yo le agradezco mucho porque si yo sé que hay personas hay páginas también que me están compartiendo los vídeos pero como sinceramente a la gente le da poca importancia el otro día vi un vídeo donde usted decía que se iba a retirar ya de la cantada y una pena porque yo sé que a usted le gusta la música sí claro tenemos romántico para rato seguir haciendo los románticos sí claro tenías pensada al ver que no no había apoyo no crece lo que uno piensa pues entonces sí a veces hay desánimo pero no la verdad que es que me gusta cantar y al final aunque no haya tanto apoyo pero ahí siempre seguimos si un amigo quiere llevarlo a la casa un cumpleaños hacer una serenata qué debe hacer qué número debe llamarle eh puede llamar al 95 77 05 76 ahí hace poco fuiste un amigo ahí que él tiene el canal que le llama el no sé lo que conoces el canal de la tierra ajá uno es un cumpleaños ahí y si yo salgo yo salgo y ahí pues es un precio ahí palo fresco pues palo fresco claro aparte que le gusta pues usted se divierte y si le pagan pues mucho mejor no mucho mejor claro entonces amigos vea eh el amigo romántico goloneño no se queda solo con la plataforma de youtube y face viene a trabajar viene a hacerse para los frijoles hoy y vamos a darle like a este vídeo y también en su canal de youtube lo vamos a subir este vídeo hay gente que tiene talento y que le vamos a apoyar con un like con una suscripción en sus canales de youtube la próxima vez amigo vamos a salir pero cantando 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 correcto